Aunque en esta vida no hay riquezas, señala la gloria, dejo mi mansión. Alfa tan perdida, entre las pobrezas de mi Jesucristo, tu compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar de llumar. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar de llumar. Más allá del sol, así corre el mundo, caminando, pruebas, merodea y en tentación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar de llumar. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar de llumar. Más allá del sol, tú tengo un hogar, un hogar, un hogar, un hogar de llumar. Más allá del sol, tú tengo un hogar, un hogar, un hogar, un hogar. Quiera prepararte a la santación, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol.